El 53,6% de las familias de la ciudad sufren la inseguridad alimentaria. Desde la Secretaría de Inclusión Social de Medellín se trabaja para disminuir esta cifra. Este martes se dio inicio a la Semana de la Alimentación Saludable. Los campesinos de los corregimientos fueron los protagonistas en la Feria Cultivar. Todo muy bien, todos podemos aportar y nos parece un programa muy bueno. Inclusive yo estoy animando a mucha gente por allá en la vereda. Para comprarle productos y relacionarlos con don Sandro para que les compren los productos. Ellos cumplen un papel fundamental dentro de nuestros territorios urbanos y de nuestros territorios rurales. Ellos son los que abastecen gran parte de la alimentación en la ciudad de Medellín. Entonces ellos son en esos momentos y durante la contingencia se han convertido en protagonistas fundamentales de todo este proceso. Este martes también se realizó el Foro Internacional de los Retos de la Soberanía y la Seguridad Alimentaria. El miércoles 14 se llevará a cabo un taller gastronómico compartido por Teams a familias vulnerables. Donde vamos a estar trabajando los sistemas agroalimentarios con el lema de cultivar, nutrir y preservar. Este es nuestro lema y donde vamos a trabajar muy fuertemente con los ciudadanos para que realicen compras locales. Además de que tengan hábitos de alimentación saludable. Este jueves habrá una muestra gastronómica y una jornada de actividad física en las sedes de la Secretaría de Inclusión. Y el viernes se conformará una mesa pública para socializar el trabajo del equipo de seguridad alimentaria en Medellín. La iniciativa es acompañada por la Secretaría de Desarrollo Rural.